Y los cacauteros del departamento de Arauca buscan exportar este producto hacia Europa. El presidente de la Asamblea de Arauca fue el vocero en una feria internacional en Italia. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca estuvo en Europa por una invitación de la Embajadora de Colombia en ese país con el fin de mostrar el cacao en una feria internacional. Bueno, hemos siempre tratado de buscar alternativas, de mejorar la comercialización de nuestro producto del cacao acompañando siempre al sector cacao cultor y reconociendo este trabajo que ellos han hecho desde cada una de las organizaciones y que hoy tiene posicionado el cacao colombiano y especialmente las variedades araucanas a nivel mundial, inclusive certificadas como una de las mejores, dentro de las mejores 50 del mundo. Allí recibimos una invitación por parte de la Embajadora de Colombia en Italia, la doctora Gloria Isabel Ramírez y del Instituto Ítalo Latinoamericano al cual pertenecen los 22 países de Latinoamérica precisamente porque era el desarrollo de una gran feria que es la Feria Sibjeb allí en Rimini, Italia. Fuimos, participamos, llevamos en nombre del gremio cacao cultor unas muestras, unos productos de los que ellos vienen trabajando y procesando y pues fue importante unas mesas de trabajo que allí se adelantaron con algunos empresarios de la Unión Europea. Según Hernando Henao, se le enviará unas muestras en polvo para que lo analicen y así poder exportar este producto. Por supuesto de que se le enviarán unas muestras del cacao araucano especialmente en polvo, en pasta de cacao y licor porque pues ellos tienen que hacer los análisis y definitivamente le sirven o no sirven y pues verdad que lo que estamos esperando es que se interesen por esos productos. El líder político manifestó que sí hay posibilidad de exportar cacao hacia Europa. Hoy está demostrado que la demanda de cacao a nivel mundial es inclusive superior a la producción que se tiene. El mundo tiene todavía unas carencias de cacao, de oferta de cacao y eso pues es una gran posibilidad. Yo creo que en Arauca este es un producto muy promisorio. El gremio ha hablado del plan 2020 y al día de hoy hay 17 mil hectáreas sembradas, para cumplir ese plan pues hacen falta 3 mil. Buscamos también a través del ILA que es el Instituto Italo Latinoamericano que nos acompañen a través de unos recursos de cooperación, lo vienen haciendo en Ecuador, lo vienen haciendo en Honduras y yo creo que abrimos una ventana bien importante, pero más allá de producir, creo que cuando hablamos de competitividad tenemos es que lograr concretar estos espacios para la comercialización, para que se genere un valor agregado importante para nuestro producto y por supuesto que eso se represente en la calidad de vida y en el beneficio a todos los productores. En los próximos días se reunirán los cacauteros del departamento de Arauca para darle a conocer las conclusiones de la gira internacional. Hoy hablé con el señor Eduardo Ramírez, quien es el representante del sector cacao cultor, mañana nos vamos, el día jueves perdón, nos vamos a reunir acá en Arauca con el gremio pues para contarles los pormenores de esta gira y pues entregarles también la información porque acá lo que queremos es ya como dice decirles mire estos son los contactos, estas son las exigencias, hemos hecho también de una vez el trámite con ProColombia que es la agencia digamos para ayudar al tema del mercado internacional para que ellos nos acompañen en el cumplimiento de todas estas exigencias que ellos para poder allegarlas a la Unión Europea. También el presidente de la Asamblea de Arauca trató el tema del hospital de San Ricardo Pampuri de la Esmeralda que se construyó con dineros de Italia. ¡Gracias!